¿Qué es el impulso que hemos dado desde GEMED? El tsunami de la mediación en España, que os puedo decir que desde Europa, desde GEMED Europa, se está viendo también con una cierta sorpresa, hasta el punto de que nos están intentando copiar esta experiencia. Están viendo que esto funciona y que funciona bien. Bueno, yo sin más, porque aquí mi papel es exclusivamente de moderador, voy a dar diez minutos a cada uno de los ponentes. No, no. Si dije quince, me equivoqué. Son diez minutos a cada uno para que exponga sus experiencias. Nos ha sido dificilísimo seleccionar seis experiencias. Al principio eran cuatro, era imposible, pasamos a cinco, pasamos a seis y seguro que muchas de las vuestras podían estar aquí. Pero ha sido una muestra también de un poco de todo el país y de diversos sectores. Vamos a empezar por una persona entrañable para mí y entrañable para muchos de nosotros, que es Luis Aurelio González. Luis Aurelio González, en Madrid, junto con Raquel Alastroa y en Barcelona, pues fueron dos jueces que, incluso antes de que tuviéramos el reglamento, antes de que tuviéramos la ley, ya con la directiva, decidieron impulsar la mediación desde sus juzgados, con un riesgo evidente de ser incomprendidos, de que, bueno, por parte de alguna persona que se considerara agraviada pudieran ser sujetos de un expediente por el Consejo General del Poder Judicial por no obedecer estrictamente a lo que dice la ley de enjuiciamiento civil. Y, de esta manera, surgieron estas experiencias tan interesantes y que tanto han enriquecido, además, el acervo de la mediación. Luis Aurelio empezó hace muchos años ya en la mediación, cuando estaba en los juzgados de Bajada Onda, y desde su juzgado de primera instancia de Madrid, pues puso en marcha esta iniciativa. Y, sin más, empiezan tus diez minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, que quería decir, y no me voy a guardar nada. Para empezar, antes de nada, yo siempre digo que no dejo de aprender todos los días de mi contacto con los mediadores y mediadoras desde hace ya más de trece años, y cada día que me relaciono con ellos voy aprendiendo una cosa nueva. Como ha dicho Pascual, mis primeras experiencias en mediación tuvieron lugar en familia hace ya trece años, precisamente por culpa suya. Yo estaba en algunos temas de familia muy preocupado, pues, como la forma de abordarlos, y él me dijo, hombre, pues hay una cosa que se llama mediación, y yo dije, eso no me lo han enseñado en el derecho procesal, ni lo encuentro por ningún sitio. Por más que miro mis textos procesales y no saqué mala nota, yo eso de la mediación es la primera vez que lo he oído y no tengo ni idea de lo que es. Y él me dijo, pues mira, infórmate sobre esto. Infórmate sobre ello. Tuve entonces la enorme fortuna de coincidir con un psicólogo que pasó por allí, que había hecho su tesis doctoral en mediación, y yo dije, esto es algo más serio de lo que yo pensaba, pues resulta que hay tesis doctorales y todo. Era Iñaki Bolaños, y entonces hace ya eso, trece, doce, trece años, iniciamos unas experiencias muy tímidas en familia, en Majada Onda, que la cobertura yo la daba en el 158 del Código Civil, por aquello de que había menores, y entonces intentamos hacer unas experiencias de mediación. Ayer por la tarde, en la reunión que tuvimos con los colegios profesionales, yo les comentaba esta anécdota, que no dejo siempre de comentarla, porque aquello terminó con que una señora vino a darnos las gracias, sobre todo porque les habíamos permitido el sistema recuperar el diálogo, y eso no lo olvidé jamás. No habíamos resuelto el tema, no habíamos puesto sentencia, habían llegado a un acuerdo, pero ella lo más importante era que había podido recuperar el diálogo con el padre de sus hijos y había podido recuperar el diálogo con aquel con el que en su día tuvo una relación de afecto. Pasó el tiempo y yo ya pensé que aquello ya se olvidaba, hasta que llegué a primera instancia, ya pura, no de familia, y vi que en los asuntos civiles y mercantiles probablemente esta experiencia también se podría iniciar. Dicho esto, hay una cosa que para mí es como el padre nuestro, o en decir la mesa, yo no empiezo nunca porque es algo que me refuerza, que me refuerza cuando estoy con mediadores y mediadoras. Como siempre se habla de estas modernas técnicas, de estas modernas y tal, yo tengo que hacer una ejercicio de reflexión porque, evidentemente, me cuesta mucho como jurista a veces asumir algunos conceptos de estos que manejáis tan maravillosos. Entonces, estas técnicas modernas, yo veo que ya las hablaba de ellas Confucio, y, bueno, digo, bueno, moderno del siglo V anterequístico, o sea que, bien, yo diría a los legisladores que ya Confucio hablaba de esto, y el fuero de Avilés en 1076 hablaba del medianedo, y también, bueno, pues, un momento, y nuestra instrucción de corregidores de 1788, en fin, diríamos a nuestros legisladores y profesores eminentes de derecho procesal, que ya me consta que muchos de ellos ya están explicando a sus alumnos la mediación, que, evidentemente, esto está en nuestros textos jurídicos históricos de la historia del derecho de nuestro país y de otros muchos sitios. Y también siempre digo, como bien ha dicho Pascual, que arriesgamos mucho en su momento los que iniciamos estas experiencias piloto sin tener, como se decía, cobertura jurídica, porque, claro, ¿dónde estaba la ley nacional de mediación que nos amparaba? Entonces, no teníamos esa ley de mediación y había que ver cómo articulábamos las experiencias, en este caso piloto, para llevarlas a buen término en el ámbito judicial. Y yo siempre decía esto, que, bueno, que no se supone que el Estado vaya a abdicar de sus responsabilidades, es posibilitar una solución justa de los conflictos que se puedan llevar al ciudadano. Nada, nada, con la mediación no se trata ni que el Poder Judicial delegue sus facultades ni que otros profesionales queden en otras, sino simplemente una cuestión más. La mediación hace a los ciudadanos protagonistas de acción judicial, lo sabéis en este caso y ya lo estáis viendo mejor que yo probablemente, y vamos a ver entonces cómo se gestó y se fraguó este proyecto piloto, que después dio una serie de resultados que fueron útiles, creo yo, en su momento para la difusión de la mediación posteriormente. El origen del proyecto se inició, primero, por una iniciativa de unas mediadoras que, en relación con el Colegio de Abogados de Madrid, el Centro de Responsabilidad Social del Colegio de Abogados de Madrid, bueno, pues se pusieron también en contacto conmigo y tenían la inquietud de ver cómo se podía ya empezar a hacer algo intrajudicialmente. Costó muchísimo, costó muchísimo, pues en principio, el convencer a muchos organismos, ya no solo el Consejo del Poder Judicial, que tengo que decir que desde el primer momento Celima Gallego y después Margarito Uría, Antonio Dorado, Bocales del Consejo, siempre nos ampararon en las dificultades que íbamos a tener, pero había que poner también en contacto a otros muchos órganos, entre ellos, bueno, pues por ejemplo, Comunidad de Madrid, sindicatos de funcionarios, etcétera, algo bastante sensible y delicado. Yo conté con tres mediadoras a las que tengo que dedicar mi encendido elogio y mi recuerdo más entrañable, Cayetana Corbalán, Benita Cabo y Margarita Del Oso, que fueron las que estuvieron conmigo allí en aquel proyecto, mano a mano y codo a codo, durante el tiempo que lo desarrollamos y con un entusiasmo encomiable. Venían al juzgado los martes, jueves y viernes, que era cuando yo tenía sesiones de juicios, audiencias previas, juicios prevales, juicios ordinarios, y allí estaban a mi disposición para que en el momento que se hacía una derivación, podían inmediatamente bajar a la planta, primera los justiciables y ya se encontraban allí con la sesión informativa. Evidentemente, eso facilitaba enormemente el desarrollo después de lo que verían posteriormente. También, la otra cuestión que nos preocupaba era el aspecto simbólico, el aspecto simbólico de la mediación, y, por tanto, se trataba de sacar del edificio judicial el ámbito donde se iban a desarrollar ya luego las sesiones concretas de mediación. Por tanto, la sesión informativa se hacía en unas dependencias del edificio de Capitanaya, que nos cedió el decanato, que nos permitió instalar allí a los obedeis nuestro despacho de sesión informativa, pero cuando aceptaban ya iniciar el proceso de mediación, se iban a otras dependencias fuera ya del juzgado, que eran en unas manzanas muy cercanas, que también cedió el Colegio de Advocados de Madrid, y allí es donde ya, en un ámbito neutral, absolutamente neutral, olvidándose de que venían de un juzgado, podían, desde luego, desarrollar mucho mejor y sin esa sensación de tener la presencia del juez arriba en el sexta planta, por tanto, que aquello podía tener un aspecto simbólico que nos preocupaba. Y, una vez que ya empezamos a ponerlo en marcha, hubo que plantear un protocolo de actuación y, después, someterlo a aprobación por el Consejo del Poder Judicial y, por tanto, ya habíamos unido o reunido, digamos, a todos aquellos que iban, de una forma u otra, a participar indirectamente en este proyecto. Colegio de Abogados, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también se convenció del proyecto que íbamos a iniciar, insisto, teniendo en cuenta que solamente contábamos con la directiva, la Comunidad de Madrid, el de Ganato, y, bueno, todo aquello terminó con que dieron un premio alcalde de la Justicia, pero creo que es lo menos importante. ¿Cuál fue la génesis, entonces, material y el desarrollo del proyecto? En primer lugar, una vez que ya lo teníamos configurado, imprimimos una serie de trípticos que, ya veréis, no solamente, bueno, esto lo sabéis vosotros, es obra y mejor que yo. Esto lo hicieron las mediadoras porque ellas son mensajes en mediación, yo también colaboro en algún mensaje, de un punto de vista jurídico, pero ellas lo transformaban en mediación y a mí aquello se me daba la vuelta. Con lo cual, ella es mucho más eficaz que lo que yo decía. Entonces, bueno, pues este tríptico, que, bueno, aparte de ser divulgativo, tenía otra importancia que vais a ver ahora, fundamental en lo que va a venir después. Se hicieron unos carteles divulgativos que se distribuyeron por las dependencias judiciales, con lo cual llamaba la atención aquellos carteles, porque nadie conocía lo que era aquello. Se formó al personal judicial, que también nos costó bastante, puesto que, claro, no entraba dentro de los planes de formación, los sindicatos, la comunidad, esto no son planes de formación. Entonces, bueno, tuvimos que convertirlo en información. Y entonces, pues les hicimos unos libritos muy atractivos que se les entregaban a las funcionarias y funcionarias, donde venía todo lo que se iba a hacer de una forma bastante gráfica y bastante detallada para ir convenciéndoles de que realmente aquello era algo que era útil para ellos y también, sobre todo, para el ciudadano. Iniciamos ya un protocolo de actuación procesal que fue autorizado por el Consejo del Poder Judicial y ahora os explicaré cómo funcionaba de esta forma y a partir de ahí ya iniciamos las fases procesales de la derivación. Lo que hacíamos en este caso era que yo, según la entidad del asunto, veía si el asunto era susceptible o no de mediación, tanto en los juicios ordinarios como en los juicios verbales. En los juicios verbales, en el momento que ya teníamos, lógicamente, citado al demandado, que esa es una cuestión que se me comentaba. Hombre, como en los ordinarios, está claro, porque en la audiencia previa, en los verbales, bueno, los verbales, una vez que teníamos ya citado al demandado y en el momento que yo veía que por el objeto, por la naturaleza, por un poco por la situación que se planteaba, se podía derivar, en ese momento, pues, yo decía, este asunto lo vamos a derivar y lo que hacía era redactar una providencia, una providencia puramente jurídica, pero muy motivada. Tengo que decir que tuve la gran suerte, yo creo suerte, o bien porque estaba desarrollada de una forma muy detallada lo que era esa, digamos, esa culminación judicial que ahora se ha convertido en la ley en instar o invitar. Antes me hacían más caso en el proyecto piloto que ahora con la ley, tengo que decirlo, pero bueno, porque ahora solamente invitamos. Y antes con aquella providencia, pues resulta que yo les explicaba lo que decía. Le cito a usted a sesión informativa pasado mañana, o el miércoles, a las once y media en la primera planta. Y, bueno, el temor era cómo van a aceptar estos los letrados, procuradores, cómo van a aceptar estos justiciables, que tienen señalado un juicio dentro de seis meses y resulta que quince días le citan para algo que no se sabe bien qué es, que es una sesión informativa de no sabemos qué. Entonces, claro, eso era, bueno, cómo van a reaccionar ante esto. Yo me encontré para mí sorpresa, creo que también la Curia de Madrid, en este caso, pues, fue sensible al tema, que ninguna de esas providencias, si fueron unas cuantas, fueron recurridas en reposición. Al revés, también se les invitaba que podían colaborar en el proyecto, que podían venir a la sesión informativa, etcétera. Y entonces no fue recurrida ninguna y, además, después en las encuestas de satisfacción nos encontramos con que los ciudadanos, aún no aceptando la mediación, decían que agradecían al juzgado que se les hubiera dado esa posibilidad y que les hubieran informado sobre aquello. Con lo cual, muchos prejuicios que teníamos y muchos prejuicios que tenemos de cómo va a responder la gente ante una situación determinada se nos vinieron abajo, en absoluto. Nadie se molestó, no hubo quejas, no hubo amenazas, no hubo sanciones, no hubo, sino simplemente agradecían que se les hubiera dado la oportunidad para nuestra sorpresa enorme. Y los letrados y letradas, pues también, bueno, o bien asesoraban a sus clientes en la mejor forma que les conviniera y ahí terminaba el tema. Una vez que se había hecho, ya habíamos decidido la derivación, se hacía una ficha muy sencilla que más o menos ya está bastante desarrollada, en la cual las mediadoras pasaban, recogían la ficha y a partir de ella se encargaban absolutamente de todo el desarrollo de las sesiones de mediación, de mediación posteriores. Había una trampa, había una trampa, claro, porque todo tiene que haber una trampa, porque es que si no… Y la trampa era que no solamente recibían la notificación de la Providencia, sino que una vez notificada la Providencia, a los dos o tres días, mis mediadoras redactaban una carta de mediación, que ya era algo en otro lenguaje. En otro lenguaje. Yo les decía a Providencia, pero si te lo da cuenta y da cuenta con el objeto del pleito y he visto que esto, etcétera, etcétera, les cito. Pero ya llegaban los días y decían cosas como, por ejemplo, como entendemos que este asunto le afecta a usted directamente, nos gustaría que tuviera la oportunidad de conocer otras fórmulas, etcétera. Y ya una carta amable en términos de mediación. Y esta carta se les remitía a los litigantes, junto con el tríptico. Eso fue una herramienta fundamental para lo que vino después, porque no solamente estaban citados en esa información informativa, sino que recibían una información diferente, que ya no era… Claro, recibe la citación judicial y uno ya está pensando en cualquier cosa, pero cuando ya recibe una carta en otros términos, evidentemente, pues esto ya tenía otro resultado. Y esa carta, luego, nos fue enormemente útil, porque la mayor parte hablaban siempre de la carta y no hablaban de la providencia. Bien, una vez que ya se iniciaba la sesión, bueno, pues todas las fases concretas ya de mediación, las que no voy a entrar, porque en eso vosotros sabéis mucho más que yo en este sentido. Afirmaban el compromiso de mediación, lo que sería hoy en día el acta inicial, etcétera, y después sí hacíamos una evaluación y seguimiento que ahora os comentaré. Este es el tríptico, este es el tríptico que enviábamos, estas eran las dependencias muy modestas, pero eso sí, hechas siempre como por mediadoras, diseñadas, pues bueno, pues como vosotros sabéis, aún para la sesión informativa, en el ámbito puramente de mediación, no estrictamente de una sesión de vistas o un despacho judicial, sino puramente, pues de mediación. ¿Qué aspectos se destacaron del proyecto piloto? Bueno, pues lo que se trataba era acercar la justicia a los ciudadanos, se aplicaba con un método ágil, rápido, proporcionarles una respuesta directa, eficaz, dar las oportunidades de las partes dentro del proceso contencioso de alcanzar una solución consensuada, descongestionar también, en cierta forma, el juzgado. Esto es otra cuestión que también, cuando se lo explicábamos a los funcionarios, pues también llamó la atención que, bueno, no solamente era descongestionar, sino también, bueno, pues facilitar muchas cosas, entre otras, pues bueno, limitar ya los recursos, limitar la ejecución, entonces, bueno, pues ya se fueron convenciendo que para su trabajo esto también podía ser útil y bueno, puesto que los expedientes podían ir terminando de una forma mucho más acomodada. También nos encontramos después con la sorpresa de que, porque es difícil, ya sabéis, a los funcionarios a veces convencerles un poco de ciertos cambios en la rutina habitual y eso es humano y comprensible. Yo contaba también con el apoyo de la secretaria judicial, en este momento también, quien estaba entonces y se convenció de ello, la que tengo ahora está tan convencida que se ha hecho mediadora, con lo cual, pero que las funcionarias, en este caso, los funcionarios, llegó un momento, fijaros, insisto también que a veces tenemos los prejuicios que se imbuyeron tanto de la situación que teníamos entre manos que había mañanas que ya me entraban, claro, ellos son los primeros que recibían, entonces, claro, nosotros admitíamos las demandas, ahora las admiten los secretarios, con lo cual tenemos que estar mucho más también conectados en este tema, pero el primero que lo recibe es el funcionario que nos lo va a pasar después y había veces que me va a pasar y decía, don Luis, yo creo que este asunto es de mediación, ¿sabe usted? O sea, ya ellas mismas o ellos, ya cada vez que habían las demandas ya estaban pensando en mediación y eso es algo que se puede conseguir una vez que van viendo un poco cómo se van gestando, dos minutos, ya terminamos, bien, los beneficios de la mediación intrajudicial, bueno, pues todo esto que dice todo el mundo, abaratar los costes, etcétera, que sí que está muy bien, pero hay otros beneficios también intrínsecos como es el valor democrático que tiene la mediación para pacificar la resolución o la situación entre las partes, se ahorra un tiempo precioso, etcétera. Como datos estadísticos, bueno, pues nos encontramos que de las demás de ciento y pico mediaciones que se hicieron, bueno, pues acudieron un 52% a ambas partes, una sola parte prácticamente acudieron casi, casi una mitad de la mediación, por lo menos una parte, ¿no? Las dos partes acudieron el 52%, de esas 52% que acudieron, el 58% decidieron someterse a mediación y desde luego, como yo digo, los que se sometían a mediación, digo, pues de esto no se escapan porque para las mismas mediadoras de aquel 58% que aceptaron el proceso de mediación, ellas consiguieron un 77% de acuerdos que yo luego me limité a homologar en algunos casos o en otros casos a archivar el procedimiento porque me pedían, uno, satisfacción extraprocesal, que era en forma de determinar el asunto. Habían llegado a un acuerdo de mediación, a mí las mediadoras me decían a mí de acuerdo, yo no sabía más y al día siguiente me presentaban satisfacción extraprocesal o desistimiento con lo cual yo ni me enteraba siquiera de lo que había pasado y cómo había terminado aquello y me quedaba con la incógnita de que, pero bueno, algo habrá sucedido cuando han decidido marcharse y en otros casos me lo sometían a homologación y también prácticamente en todos los supuestos salvo alguno que tuvimos que perfilar alguna cuestión homologué todos los acuerdos en los que habían llegado porque eran claros, concisos y bien adaptados al objeto del pleito. En algunos casos había que matizar porque a lo mejor no era exactamente lo que habían pedido en la demanda, pero bueno, eso ya es con flexibilidad se puede también conseguir. La tipología ya termina, los asuntos mediados por de todo tipo, temas de división de herencia, de insolución de comunidad de bienes, interesantísimo, todos los temas de división de proindiviso que iban a mediación, prácticamente casi todos, salvo algunos ya están muy enconados, tienen una solución segura. División de propiedad común, bueno, también, el cese de actividades molestas en comunidades de propietarios, temas de propiedad horizontal, etcétera, dieron un resultado excelente. Gracias y espero que os haya resultado. Me decían en el café de por qué no había coloquio. Es imposible en un auditorio de más de 400 personas entre aquí y las aulas hacer un coloquio que no haya sido previamente preparado y en consecuencia sin la frescura necesaria. Lo que sí ofrecemos es para después del simposio en la web de Mediación es Justicia abrir un espacio para todo el que quiera preguntar, a los ponentes, a los miembros de GEME, a los que han participado en los puntos neutros. Antes de pasar a la siguiente intervención, yo quería recitar un poema, es un poema de Atahualpa Yupanqui, que luego también lo cantó Mercedes Sosa que decía aquello de yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el llano, en la montaña, en la pampa y en el mar. Nos reconocemos por el lejano mirar. Bueno, pues, ya con esto termino el poema. Quiero decir que una de las cosas que a mí en la vida más satisfacción me ha dado ha sido contar con la gente de la Mediación. Y además, no en el sentido de que las personas que se dedican a la Mediación es que son personas bondadosas, personas generosas, personas no, es que tienen un lejano mirar. Y además, daros cuenta que todos los que están en esta mesa se caracterizan porque han sabido mirar hacia adelante, han sabido incluso quebrar la dinámica de su propia profesión y buscar caminos nuevos. La siguiente ponente, con la siguiente ponente estuve un día discutiendo sobre el tema de la coordinación entre las universidades para impartir la formación en materia de Mediación. Y un compañero, un compañero muy querido, de los dos, le decía que no, que eso era imposible, que así nunca hubiera existido Osford ni Cambridge, que estas universidades tenían este prestigio porque habían competido. Y habían competido y se habían guardado sus armas para cada una de ellas intentar sorprender a la otra. Bueno, pues, Leticia decía que no. Y efectivamente, yo creo que ha sido una apuesta, ha sido una apuesta en la formación. la idea de crear una coordinadora interuniversitaria para mejorar la calidad de la formación en la mediación es precisamente un signo también de ese lejano mirar. Yo creo que también ahí está el espíritu de la mediación, el compartir, el compartir y el procurar entre todos lo que nos interesa en definitiva no es llevarnos el negocio los unos ni los otros, sino que es inudablemente mejorar la calidad. Y sin nada más, no necesita más presentación. Y si alguien no la conocía, habréis observado que hemos repartido un panel de conferencia antes donde están los currículums de cada uno de ellos. En este caso, su currículum se me ha de perdonar porque lo hice yo, porque ya estaba de viaje y no me lo pudo mandar hasta que esto estaba en la imprenta. Bueno, pues tiene diez minutos, poco generosos, pero diez minutos. Muchísimo. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con todos vosotros porque esto es un sueño cumplido. Y los sueños se cumplen porque alguien dice sí podemos y creemos y echamos a caminar sin saber lo que nos vamos a encontrar. Y nos encontramos a tanta gente maravillosa como la que está en esta sala. Así que gracias a todos los que lo habéis hecho posible porque algunos se ven en el programa y otros no estáis. Pero cada uno de vosotros sabéis el trabajo que habéis dedicado a que este simposium sea un éxito como ya lo está siendo. Gracias de corazón. Hace más de 15 años algunas universidades confiaron en personas como yo y como otros muchos profesionales para que apostaran por capacitar mediadores por formar mediadores. La verdad que fue un reto complejo. Nos habían llevado a la delantera algunas asociaciones con personas tan comprometidas como las que están aquí como nuestra querida Trini. Y cierto es que eran momentos difíciles donde no había posibilidad casi de prácticas. Cierto es que mirábamos otros programas los europeos los americanos y que ahí veíamos que con filosofías a veces un poco diferentes a las nuestras se avanzaba mucho en negociación. De ellos aprendimos y aprendimos también de los errores y aprendimos también inventando imaginando escenarios posibles como aquellos donde las prácticas se convertían en aquellos encuentros con los actores aquellos role playing que tanto juego por cierto nos han dado. Creíamos en la mediación y queríamos mediación porque teníamos bien claro que esta institución esta metodología como le gusta a veces decir a Pascual solo era posible solo sería seria y solo daría buenos frutos si teníamos profesionales de altísima calidad y cuando empezamos teníamos miedos teníamos muchas dudas y lo seguimos teniendo por eso estamos también hoy aquí me lo cojo el micrófono para mí por eso digo avanzamos y avanzamos porque creemos que compartir y colaborar da mejores resultados que guardar uno solo su parcela que mirar el ombligo el ombligo propio por eso también viajamos y vamos polinizando acabo acabo de llegar de Brasil pues un país emergente en julio estuve en Cuba trabajo también en Colombia cuando viajas a estos países y ves la potencia de desarrollo de la mediación las personas las ganas que tienen de capacitarse de ayudar en las familias en las empresas en los barrios en las comunidades con los indígenas en el tema los conflictos patrimoniales que generan por ejemplo las explotaciones en terrenos como ahora la Amazonía uno se da cuenta que la mediación tiene presente y tiene futuro pero hay que hacerlo bien y ese hacerlo bien es un compromiso un compromiso que yo creo que hemos asumido todos los que estamos aquí cada uno desde su lugar pero un compromiso en el cual las universidades también tenemos un papel relevante esto fue un poco lo que nos movió a poner en marcha esta iniciativa hace ya muchos años en el Congreso de Canarias que organizó nuestro compañero Fermín Romero yo propuse crear una red de mediadores y la verdad es que me hacía tantísima ilusión porque era tan necesario ese sostén trabajamos como islas decíamos hemos venido a una isla yo quiero me gustaría tejer redes y este tejer redes significa identificar las necesidades propias las de los demás ver las necesidades que tiene la sociedad y verlas en cada momento y verlas también en cada ámbito así que aquel proyecto de redes que en Canarias se formuló y se formuló pues como un sueño tuvo se pudo materializar gracias Pascual se pudo materializar en junio del año 2012 se pudo materializar por la generosidad de hasta este momento 26 universidades españolas que así como muy 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 rápidamente desde la Universidad de Alcalá La Unía Alicante Barcelona Cantabria Murcia Oviedo Málaga Burgos Castilla La Mancha León Carlos III La Complutense La Laguna Santiago de Compostela Granada Valencia Olavida Almería Fabra Pompeu Fabra La Universidad La Universidad Europea Valencia La Autónoma de Barcelona Islas Baleares Zaragoza Rijo Ancarlos Huelva Todos estamos comprometidos con la capacitación la alta capacitación de los mediadores y lo estamos comprometidos desde la idea de las competencias la competencia implica conocimiento implica habilidades implica actitud código ético de todo eso se va a hablar en estos días he podido revisar los materiales que se han preparado con muchísima la verdad que muy seriamente y hay muchas aportaciones muy interesantes la conferencia de universidades para el estudio de la mediación y los conflictos nos hemos llamado CUEMIC como digo aglutina a los responsables de formación de posgrado en universidades a directores de institutos universitarios o de centros de mediación universitaria en principio hablamos de universidades españolas nuestro proyecto es caminar con las universidades extranjeras porque aprendemos mucho juntos y ya estamos ya tenemos otras universidades que nos están pidiendo ser miembros de esta red el primer paso es consolidarnos nosotros pero ya estamos previendo estos convenios qué es lo que pretendemos la idea es que esta representación institucional sea una representación plural absolutamente interdisciplinar con la idea de promover el estudio de la mediación y la práctica de la mediación desde lo que se nos exige desde nuestro ámbito el rigor científico la excelencia la calidad y para eso estamos trabajando en este momento en crear estándares de calidad un sello de calidad que también pueda acreditar identificar ese catálogo de competencias necesarias que ha de tener un buen mediador pero estos programas formativos desde los posgrados no pueden obviar la necesidad como ya se ha puesto de manifiesto en algunos documentos de trabajo de sensibilizar y empezar a formar a los profesionales desde la propia desde el propio grado en ese compromiso estamos también las universidades y estamos generando opciones planteando optativas tratando de que negociemos estos estos créditos en cada uno de los grados desde el derecho al trabajo social la psicología y muchísimas otras porque efectivamente hay que empezar todos lo sabemos desde la escuela continuar en la universidad y seguir avanzando cierto es también que la formación continua es crucial y lo es porque aquellas personas que se formaron con nosotros con otros compañeros hace más de 15 años claro es que la mediación ha avanzado claro que nos cuestionamos muchos de los principios que al principio que al inicio eran absolutamente intocables avanzamos avanzamos porque compartimos porque vemos que las realidades cambian y eso hace que nosotros también nos miremos y digamos cómo hacemos ahora cuál es el camino y por eso es tan importante también la investigación que es otra de las grandes líneas de trabajo de las universidades en este momento muchos de los responsables que estamos representados en la QEMIC estamos dirigiendo proyectos de I+, de Masí investigación desarrollo e innovación en materia de mediación y resolución de conflictos en ámbitos sanitarios educativos en ODR en familia la investigación nos da las pistas para poder también avanzar para poder enriquecer la formación y dirán bueno pero entonces ustedes trabajan desde la teoría bueno trabajamos desde la ciencia para fundamentar la formación y cada vez más desde el servicio este es también nuestro compromiso formación investigación y servicio porque estamos obligados a transferir conocimientos a la sociedad ese es nuestro compromiso por eso muchísimas universidades estamos potenciando servicios intra universitarios si nosotros queremos ofrecer formación en mediación tenemos también nos gustaría y lo estamos haciendo comprobar la eficacia de la mediación en nuestras propias carnes por eso el proyecto nuestro por ejemplo de la Universidad Complutense de Madrid está siendo compartido por otras universidades como por ejemplo es la de Granada también la de la Laguna y otras muchas y otras experiencias que se están desarrollando en otras universidades nos enriquecen a nosotros por eso es como una teoría de los vasos comunicantes y digo servicio también a la sociedad porque en estos momentos cuando hablamos de prácticas tenemos que agradecer la generosidad de tantas y tantas instituciones que hacen posible que las personas reciban esa formación completa y compleja que se requiere en las aulas y en los centros y todo esto está haciendo también que se nutran estos profesionales que están en los servicios a través de seminarios que les ofrecemos de manera gratuita y al mismo tiempo que vuelvan otra vez a las aulas estamos invirtiendo por tanto en formación en capacitación en servicio y como sé que no tengo mucho tiempo sí que quería dejar sobre la mesa la idea de la colaboración lo que estamos creando lo que estamos construyendo co-construyendo como diría la querida Saracov lo que estamos co-construyendo es una nueva realidad una nueva realidad que desde hace muchos años va siendo posible gracias a la ilusión de todos al compromiso a la generosidad pero tenemos por delante retos muy importantes la mediación no puede desprestigiarse y en este en este compromiso estamos todos los colegios las asociaciones instituciones de todo rango y también las universidades solo pido que tendamos puentes solo pido que conversemos que dialoguemos porque es la única manera de que podamos construir la paz cada uno desde nuestro lugar y así todos juntos muchísimas gracias que yo creo que merecen la pena que merecen la pena destacar vamos a pasar ahora a la tercera un segundito solamente dejar la página web de la QEMIC para que podáis tener información muy sencilla www.qemic.es y decir que es posible que para finales de otoño tengamos la tercera asamblea de la conferencia de universidades que también está abierta pues a todos los que les interese seguramente con las universidades en Málaga y colegios de abogados de allí también muchísimas gracias después de este epílogo también lo pondremos en la web de Medecciones Justicia decía que las dos experiencias que hasta ahora hemos visto han sido importantes han sido valientes pero la la tercera las instituciones de mediación de la abogacía estas ya no ya no es que sean valientes es que han sido de absoluta temeridad y han sido de absoluta temeridad porque la abogacía es lógico si no conoce cómo funciona la mediación si no sabe su papel dentro de la mediación tiene pánico no temor sino pánico haberse desposeído de un privilegio o de la función que han realizado tradicionalmente y bien el que desde dentro de la abogacía se opte por en un colegio de abogados instituir un centro de mediación y un centro de mediación de calidad pues es arriesgadísimo y yo quiero aquí rendir homenaje pues a los primeros centros de mediación de la abogacía y quiero recordar que el primero de los que recuerdo fue el de Pamplona el de Navarra el segundo fue hace ya mucho tiempo el de Mallorca el de Palma de Mallorca fueron iniciativas pioneras que ahí están pero luego lo que he vivido de cerca ha sido esa apuesta enorme de la abogacía de Barcelona de la junta de gobierno anterior de la abogacía de Barcelona ¿a qué se arriesgaban? pues a que los demás compañeros pues les montaran absolutamente una insurrección pensando que desde el propio colegio les iban a hacer la competencia eso quiero agradecer especialmente a quienes desde aquella junta pues han promovido la creación del CEMICAP y quiero agradecerle además congratularme de que el testigo pues ha sido cogido con un entusiasmo tremendo por la nueva junta de hecho tenemos hoy a la diputada de la junta del colegio de Barcelona Merced Claramund con quien compartimos lejanos mirares desde hace muchos años desde la asociación de juristas demócratas en otros tiempos y que ahora se ha incorporado a la junta de gobierno y que nos cortamos por la calle y me dijo oye Pascual que me parece que me voy a hacer cargo del tema de la mediación entonces Mercedes va a tener también el uso de la palabra estos diez minutos con luego tres más de cortesía un poquito más hola buenos días bueno yo vengo a hablarles del del CEMICAP es decir del centro de mediació del colegio de abocats de Barcelona de esto quiero hablarles del presente y del futuro inmediato y decirles como decía también ahora Pascual Urtuño que yo soy miembro de la junta entrante del colegio y por tanto estamos ahora justamente tomando el testigo del buen trabajo que se ha hecho en el centro CEMICAP del colegio hemos titulado el CEMICAP como experiencia para compartir porque queremos compartir con todos ustedes la experiencia de la creación de un centro de mediación privado con el apoyo de un colegio de abogados y abogadas y ello como apuesta institucional por la mediación como vía de gestión de conflictos en una corporación que lógicamente constituía profesionales abogados y abogadas que trabajan en el ámbito de la justicia históricamente judicializada como decía Pascual pues el trabajo no era baladí bueno la experiencia del CEMICAP decimos que la hemos refundido perdón refundacionado el 15 de noviembre del 2011 porque es cierto que la junta anterior de la que en este terreno nos sentimos absolutamente tributarios hizo una apuesta muy fuerte por la creación del CEMICAP todo y que el ICAP ya había creado un centro de mediación a promulgarse la primera ley de mediación familiar en Cataluña que data del año 90 y pico no recuerdo el pico pero bastante bastante 97 por ahí la misión que tenía el CEMICAP era facilitar y tiene el conocimiento y el acceso a la mediación de los profesionales de los juzgados y de la ciudadanía y conseguir la aceptación y esto también se refería Pascual la aceptación e implicación de los profesionales del derecho con la mediación esto para los que somos profesionales del derecho en el sentido de abogados y abogadas sabemos que hay unas ciertas dificultades ¿Quiénes son mediadores del centro? Pues son colegiados en el ICAP con la condición de mediadores cuya capacitación se obtiene a través de un máster que están capacitados para ahora mismo el colegio y las universidades y en este sentido compartimos la preocupación por la calidad del anterior ponente de Leticia García consideramos que efectivamente yo creo que esto estamos pacíficos estamos todos de acuerdo en que solo a través de la calidad de la mediación de los mediadores y mediadoras vamos a conseguir que este sea aquello que queremos que sea ya es una realidad pero que sea una realidad mucho más tangible y mucho más implementada en nuestra sociedad Bueno el ICAP se ha dedicado y se dedica a la difusión de la mediación en diversos ámbitos en las instituciones en la ciudadanía y en la abogacía yo creo que tenemos trabajo a realizar me sugería antes la intervención de Luis Aurelio González bueno pues algunas de las cosas que ellos ya han hecho como por ejemplo pues enviar cartas a las personas que van a que han sido derivadas por mediación etcétera seguro que hacemos cosas como estas pero debemos de incidir más en hacer de la mediación en la ciudadanía una herramienta real mucho más conocida y mucho más potente de resolución de sus propios conflictos Bueno efectivamente tenemos también como actuación en el ICAP los contactos con diferentes organismos e instituciones la información sobre la mediación como les decía tramitación de procesos de mediación privada y coadyuvar en proyectos de carácter social al que luego me referiré un momentito ¿Cuáles son los valores añadidos de un centro como el ICAP? Es decir como un centro de mediación de un colegio de abogados El primero el aval institucional del colegio de abogados La propuesta de la designación si no es realizada por los propios interesados corresponde a una institución en este caso el ICAP de reconocida solvencia lo que genera una seguridad en el proceso aunque sea un poco pitulante yo creo que estaríamos todos de acuerdo que además un centro como el ICAP con el aval del colegio de abogados tiene el prestigio de que los mediadores presentan una calidad profesional contrastada y eso es un listón al que no podemos renunciar también la garantía de profesionalidad los mediadores del ICAP y los centros similares como el ICAP disponen de experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía por un lado y de la mediación por otra también los conocimientos jurídicos los mediadores del ICAP y de otros centros homologados homologables tienen conocimientos suficientes para la resolución de la controversia y establecimiento de pactos conforme a derecho esto es un buen plus para tener en cuenta bajo nuestro punto de vista y por supuesto la formación los mediadores reciben formación previa especializada ya hemos dicho que para formar parte del ICAP tiene que haber una serie de requisitos entre otras haber realizado un máster con un número de horas determinado y presencial y efectúan formación y efectuamos formación continuada como requisito imprescindible y obligatorio para permanecer en el centro bien ¿en qué ámbitos trabajamos? pues básicamente las actuaciones que hacemos son de dos tipos las derivaciones judiciales que es cierto que bueno que GEM me ha jugado aquí un papel importantísimo porque cada vez son más y más numerosas y más importantes las mediaciones que recibimos de los juzgados no siempre los juzgados pensamos si son o no mediables algunas cosas pero lo que es cierto es que en los últimos tiempos es una realidad importantísima las derivaciones judiciales que vamos recibiendo y por otra parte los procesos de mediación privada no derivados de órganos judiciales es decir la mediación que a través de haber difundido entre la ciudadanía pues se dirigen a nuestro centro con llamadas de particulares informándose o incluso con asistencia presencial para saber un poco de qué va esto de la mediación en la que cada vez oyen hablar más bien en qué ámbitos trabajamos trabajamos en ámbitos generales bueno en esta transparencia nos hemos olvidado yo creo bueno pues es un olvido que ahora reparo de que los ámbitos generales a los que nos dedicamos en el CEMICAP son familia y civil por también el ámbito mercantil de hecho el colegio ya el año pasado el colegio en Barcelona promovió un máster de mediación mercantil que tuvo un gran éxito y una gran acogida y bastantes compañeros y compañeras que lo realizaron por tanto los ámbitos generales a los que nos dedicamos ya es familia civil y mercantil y ámbitos específicos algunos muy exitosos como el SIDH los servicios de intermediación en deudas hipotecarias la mediación en ámbitos de seguros la mediación en ámbito de honorarios profesionales y otros la actividad formativa como les decía continua y continuada no apostamos en este sentido diría por algunas cosas que se han oído hoy por la formación online en este momento yo creo que nos falta todavía mucha andadura para que en temas de formación bueno podamos hacer una formación exclusivamente online y casi y casi nada online y tenemos también un comité científico de su parte a los mediadores bueno ya saben lo que es un comité científico que yo creo también funciona para aquellas necesidades que tenemos muchas veces mediadores y mediadoras de cómo abordar algunos temas quería pararme un momentito en el servicio de intermediación de deudas hipotecarias porque creo que es un gran acuerdo que se ha llevado a cabo con la colaboración institucional de la administración local de las distintas administraciones locales Tarras, Barcelona muchas poblaciones locales los servicios sociales la Diputación de Barcelona la Generalitat de Cataluña a través de la FIDEUTA y el Colegio de Abogados eso se inició en noviembre del 2012 ya se ha desplegado en todo el territorio o casi en todo el territorio paulatinamente y es un recurso de proximidad para los ciudadanos y ciudadanas y hace que optimicemos recursos trabaja no solamente en el ámbito ya judicial o judicializado sino también en el ámbito preventivo que creo que es una de las actuaciones que la mediación debe de trabajar de una forma mucho más intensa bien los requisitos ya les comentaba antes para ser mediador o mediadora de un centro como el CEMICAP hace falta una inscripción voluntaria evidentemente una formación de máster o homologada tres años de ejercicio de la profesión en ejerciente y bueno la policía de seguro profesional esto ya como todas las profesiones casi de alto riesgo como las que vamos llevando a cabo tenemos ya en este momento más de 100 mediadores inscritos al CEMICAP y la demanda de inscripción al CEMICAP crece paulatinamente bueno yo voy a pasar un poco rápida por las tipologías de las mediaciones porque bueno yo creo que son las que también comentaban en el ámbito judicial lógicamente familias sucesiones comunitario mercantil honorarios civil bueno yo creo que conocemos todos y que muchos de estos casos son absolutamente útiles aquí tenemos un quesito yo creo que la porción más importante es la de familia pero ya por razones también históricas pero yo creo que no hay que renunciar sino todo lo contrario a que el quesito sea mucho más homogéneo en todas las otras áreas en las que nos hemos propuesto trabajar bien la valoración de los dos años de vida del CEMICAP no puede ser más que positiva por el incremento del número de mediaciones realizadas por el interés creciente de los profesionales por la tendencia a la superación de la desconfianza etcétera etcétera voy a hablar un momentito de los proyectos que tenemos de futuro como nos ha dicho esta mañana la presidenta de GEM España la señora Lourdes Arastei hoy aquí ya estamos construyendo el futuro y en nuestro caso los proyectos de futuro y de presente para contribuir al tsunami son consolidar las líneas de cooperación institucional con otros colegios profesionales con universidades con la judicatura por supuesto establecer nuevos convenios de colaboración en CEMICAP hemos apostado por la especialización de nuestros mediadores para mejorar la competencia en los términos del conflicto planteado y la línea de colaboración en la que les hablaba y de lealtad consideramos que es fundamental para implantar la mediación y ser coherentes con lo que significa esta vía que nos plantea dialogar también entre las propias instituciones y no entrar en competiciones que más ayudaría a fomentarla los proyectos de futuro por tanto a donde vamos a la CEMICAP es hacia la constitución de una nueva forma jurídica la vinculación del centro al colegio de abogados ha resultado una plataforma idónea para el impulso inicial del mismo del centro y se le ha dotado de contenido sin embargo carecer de la personalidad jurídica propia genera unas limitaciones en algunos aspectos que hacen plantear la conveniencia para seguir avanzando de dotar al centro de esa personalidad jurídica de la que ahora estamos faltos hemos estado trabajando estudiando y nos hemos inclinado por constituir una fundación CEMICAP o el nombre que vaya a tener la fundación como entidad sin ánimo de lucro que se dirige al cumplimiento de unas finalidades de interés general hacia la constitución de una fundación los factores que nos han determinado han sido la coherencia de esta forma jurídica con los principios también de la mediación paso bueno factores determinantes yo creo que tendremos ocasión de hablar de por qué hemos optado por esta forma jurídica de la fundación que estamos determinados la anterior junta ya habría un camino y la junta actual pues también ha hecho ya esta apuesta por tanto en los próximos meses espero que ya esté constituida solamente para finalizar dejerme hacer una pequeña referencia a las conclusiones del grupo de trabajo de punto neutro para la mediación sobre protocolos de derivación y lo uno también a la intervención de Manuel Pimentel respecto al riesgo de administrativizar la mediación la administración debe colaborar y gestionar allí donde haya déficit de estructuras o servicios pero creo creemos que no deberíamos caer en el monopolio a través de los protocolos de derivación sea de vía convenio sea por la cierta implantación de un servicio judicial de mediación que se atisba incluso en algunos párrafos del propio trabajo del punto neutro sobre esta materia creemos que en la medida en que tengamos cuidado de no administrativizar como decía Manuel Pimentel esta mañana la mediación generaremos más confianza de los respectivos colectivos profesionales hacia la mediación y también hacia los particulares que este es nuestro objetivo principal y fundamental muchas gracias y es en primer lugar que que Merced pues ha hablado en nombre del CEMICAP pero que son muchos los colegios de abogados que han instaurado y que están en vías de instaurar estos centros de mediación sería una injusticia intentar citar a unos y otros no yo a lo mejor también si hubiera habido tiempo es muy interesante la fundación que acaban de constituir en Mallorca el colegio de abogados el de procuradores el de notarios creo que incluso la cámara de comercio es decir que lo han hecho de manera unitaria ¿no? Pepe si estás por ahí es así y también quiero también pedir una disculpa una disculpa porque es de justicia cuando ha hablado de los pioneros pues he omitido realmente un centro de mediación que yo tuve el honor de inaugurar que fue el del colegio de abogados de Terrassa lo que pasa es que está aquí el decano de Sabadell y me ha dicho como hables de los de Terrassa y no hables de Sabadell y bueno pues quiero también además hay una comunicación muy interesante de los orígenes de aquel centro que además tuvo también esa generosidad porque todos los abogados que eran además y abogadas más abogadas que abogados que estaban que se formaron muy concienzudamente fueron todos personas que se dedicaron a su centro sin recibir ninguna remuneración a cambio y yo creo que eso es importante así que perdonadme los de Terrassa estáis por aquí algunos pero había sido un lapsus histórico